Soy Esteban Benavente, soy gerente de transporte y logística americanal en Saga Falavela. Mi función principal es abastecer a todas las tiendas a nivel nacional y hacer que todos los clientes que compren a través de nuestra web tengan el producto a tiempo. Por ejemplo, si pediste un producto para un miércoles entre las 8 y las 12, pues yo me aseguro de ello. Es el control de todos los pedidos que hizo un cliente, ya sea una empresa o persona natural, desde el canal en que lo compró hasta que lo recibió. El perfil de esta persona debe ser muy orientado a operaciones. Además, debe cuestionarse cómo se han hecho las cosas siempre y que en cada problema vea una oportunidad. El estudiante podrá entender y diseñar redistribución, diseñar herramientas tecnológicas y digitales y además podrá emprender sus propios proyectos. Podrá trabajar en áreas operativas, logísticas y de omnicanalidad en retailers y empresas de consumo masivo y sobre todo en emprendimientos propios. Gracias.